Esta generación es complicada. Los legendarios han venido a plazos, han reciclado algunos, han cambiado otros... Hay tres que siguen prácticamente en tinieblas y mucha información se basa en la especulación y los rumores, por lo que no me parecía justo clasificarlos junto a los otros legendarios de los que sabemos absolutamente todo. Por ello, los he juntado todos en un vídeo, así que vamos a comenzar con los legendarios de la sexta generación. La primera es el Floet de Eisy, también conocida como Eternal Flower Floet, debido a la planta que porta. Aunque no voy a hablar de ella como un personaje, debido a que, aunque su papel en la trama es bastante pequeño, no quiero hacer spoilers a nadie que aún no haya terminado X o Y, aún así podemos hablar de sus interesantes características. No es capaz de evolucionar, pero tiene un único punto menos en estadísticas que su tercera evolución, aunque repartidas de forma muy diferente. Posee un movimiento propio, Light of Ruin o Ruina de Luz, uno de los movimientos Sada más poderosos hasta el momento. Hace muchísimo daño al usuario, un 50% del daño que inflinja, lo que competitivamente lo metería en el tier de los suicidas. Todas las habilidades especiales, los stats más allá de sus capacidades físicas, la imposibilidad de evolucionar y el movimiento nuevo, es muy posible que sea consecuencia de la larga exposición a la flor que porta. Se rumorea que se repartirán en algún tipo de evento. Las siguientes Dagens, con una película en el punto de mira, relacionada con Carving en stats y apariencia, les distan solamente 100 puntos de estadística distribuidos de la misma forma. Cuenta con un movimiento único, Diamond Storm, que daña globalmente y sube su stat de defensa. Su entrada a Pokédex dice, una súbita transformación de Carving es rosa y la joya que lleva en el pecho se dice que es la visión más maravillosa que existe. O también, puede crear diamantes comprimiendo el carbón con sus propias manos. Y Nintendo nos ha confirmado que grupos de Carving suelen agruparse a su alrededor, pero que les presta poca atención y actúa a voluntad. Esto nos permite descartar que tenga una relación con los Carving similar a la de Manaf y con los Seijims. Tendremos más datos una vez se realice el evento programado, después del estreno de su película. Los otros componentes de este peculiar trío están envueltos en el más absoluto de los misterios, y no podemos hacer nada más que especular. El primero, Volcanion, es de tipo fuego y agua, armado con dos cañones a la espalda. Tiene un taiping de lo más único y contradictorio, por lo que se rumorea que puede tener dos formas, de forma similar a Aegislas. Pasando de la forma agua a la forma fuego, variando su color, desplegando o replegando los cañones o poniéndose de pie. El tercero es Juppa, otro con un taiping muy interesante y poderoso, psíquico fantasma. Su origen tiene grandes influencias indias y se rumorea que posee un ataque único en el que usa sus cuatro anillos de una forma especial. Mewtwo ha recibido dos megaevoluciones, y cualquiera de las dos tiene stats más altos que Arceus. Cágate. X es más defensivo y orientado al ataque físico, y gana el tipo lucha, mientras que Y tiene mayor ataque especial y velocidad. En cuanto a Latios y Latias, siendo Pokémon hermanos de la misma especie, de manera similar que Nidoking y Nidoking, sus megaevoluciones son extremadamente similares, pero con la sutil diferencia de que se mezclan sus dos tonalidades, convirtiéndose ambos en color morado. Curiosamente, su forma shiny es verde, que es el resultado de la mezcla de sus dos formas shiny respectivamente. Megaevolucionados son mucho más difíciles de diferenciar el uno del otro, ya que siendo los dos morados, la única diferencia es la corpulencia y el color de los ojos. Ambos tienen unos stats de 700, siendo uno más ofensivo y otro más defensivo, contrapiqueándose el uno al otro. Ahora pasemos a los churros, los legendarios nuevos y las mascotas de sus respectivos juegos. ¿Os suena a Yggdrasil? ¿El árbol de la cosmología nórdica? Igual lo habéis podido ver en la reimaginación del mismo de Marvel para la película Thor. Tenedlo en mente para estos seres. El primero es Serneas, el más curioso debido a la cantidad de ciervos mitológicos. Por un lado, en el folclore japonés, desde que una deidad llamada Takenomikazuchi no Mikoto descendiese montado en una gran cierva sica blanca, se les ha considerado animales favorables, sagrados y beneficiosos para la Madre Tierra. Por lo que ha motivado otras leyendas en el imaginario colectivo en el que un animal de esta especie actúa como protector de la naturaleza, que encaja bastante bien con el lore de Serneas. En la mitología griega podemos encontrarnos con la cierva de Cerinea, un animal mitológico, rápido, fuerte y muy esquivo para los humanos. Estaba dotada de capacidades especiales y una cornamenta de oro que refugía con una gran luminosidad al sol. Conocida por ser la tercera tarea de Heracles, o Hércules para los romanos, le costó nada más y nada menos que un año entero capturarla. Y en la mitología nórdica, siendo esta teoría la más probable, tenemos un par de acepciones. La primera es una especie de fusión entre los cuatro ciervos que rodean el Yggdrasil, Dain, Duvalin, Duneir y Durapror. Cada uno porta una joya en la cornamenta, azul, carmesí, amarilla y morada respectivamente, de la misma forma que Serneas. Sin embargo, su etimología está más cerca de una bestia conocida para los celtas como Sernunos, que vendría a ser una deidad con forma de anciano con cuernos. En su leyenda se representa como una deidad afina a los animales, símbolo de fertilidad, abundancia y renacimiento. Estos datos pondrían la principal fuente de los poderes de Serneas en Sernunos y de la apariencia en los ciervos nórdicos. En cuanto a Yggdrasil, en culturas como la Egipcia y zonas de Asia como China o Japón, no es raro encontrarnos con cuervos de tres patas. La Egipcia se denomina Zent, la china Jingwu, que además coincide con el Pokémon en su color rojizo. Y finalmente en la cultura japonesa Yatagarasu, un cuervo volador de personalidad tan volátil como la diosa que lo maneja, Amaterasu, diosa del sol japonesa. También podemos relacionarlo con Morrigan, la diosa celta de la muerte y la destrucción, pero también del renacimiento que se transforma en cuervo para sobrevolar los campos de batalla. En la mitología nórdica, siendo esta la más probable, tenemos el águila sin nombre que corona a Yggdrasil, o, muy probablemente, Rasbelk, un gigante malvado que toma la forma de una espantosa ave que... Bueno, digamos que la traducción literal de su nombre es el aspirador de cadáveres. Estos dos Pokémon tienen diferentes versiones del mismo mito. Hace 800 años llegó el final del ciclo de vida de ambos. La diferencia es que en el mito de Serneas aprovechó la poca energía que le quedaba para iluminar la región de Kalos, que provocó que la gente se llenase de energía, vitalidad y que un espesísimo bosque surgiese y la rodease por completo. Mientras que con Yggdbetal ocurrió el efecto contrario, robando toda la energía de lo que le rodeaba. Serneas se convirtió en un árbol que comenzó a recuperar energía compartida por el bosque que había creado a su alrededor, mientras que Yggdbetal hibernó en un capullo tratando de asimilar toda la energía que había robado. Estas personificaciones del dador y el ladrón de vida y energía les convierten en otro dúo opuesto, representando la vida y la muerte, la luz y la oscuridad o la generosidad y el egoísmo. Terminamos con Saigard. No tiene demasiado calado, ya que prácticamente todas las culturas tienen una serpiente representando algo. En el caso de esta generación, siendo la acepción más extendida al identificarla con criaturas nórdicas, la de Saigard podría ser dos diferentes. La primera, la serpiente que acecha desde las raíces del árbol, Nidhoth, que se identifica con el legendario en estar esperando bajo tierra a que llegue el momento de actuar. Por otro lado, y bastante más probable, la llamada Jormungandr, también conocida como serpiente de Midgar, hija de Loki y de la gigante Ang Boda. El hecho de rodear la tierra y su representación mordiéndose la cola, la ha convertido en un símbolo de unidad y equilibrio, lo que la identificaría bastante bien con Saigard, que básicamente cuida el equilibrio entre los otros dos, formando un río en el que Cernia representaría la vida y la generosidad, y Betal la muerte y el egoísmo, y Saigard un balance entre estos dos conceptos. Pero a pesar de ser el ente balanceador y que su habilidad contrarreste los bufos naturales de los otros dos, es tipo dragón roca, mientras que Cernia es hada y Betal es volador. O sea que es débil contra los dos. Además, sus stats neutros son 80 menos, o sea que no sé cómo pretende enfrentarse a los dos juntos. Finalmente, demos un rápido repaso sobre lo que ya tenemos certeza de lo que puede ser. Floet no es un Pokémon legendario. Aunque haya vivido muchos años y haya sobrepasado los límites de sus capacidades físicas, muy probablemente sea debido a la flor que porta. Así que no es legendaria. Latios y Latias, aun ganando la habilidad de Mega Evolucionar, seguramente con una piedra similar al Rocío Bondad con el que siempre se les ha relacionado, sus capacidades mejoran pero tampoco parecen cambiar de función. Ayudantes. Nuevas formas de Mewtwo, nuevos experimentos, nueva fórmula mejorada de creación de... Ya hablé de esta la entrega anterior. Sigo teniendo la misma opinión. Inruso. Dianz, poderoso y con la capacidad de manipular la luz y la materia, pero no deja de ser una forma evolucionada de un carving. Por métodos desconocidos pero forma evolucionada al fin y al cabo. Por lo que no puede ser una deidad. Ayudante. Serneas, según su entrada en la Pokédex, si quiere puede desvelar el secreto de la vida eterna. Además de esto, es capaz de crear energía y materia de la nada. Es un Pokémon único y aunque pasa por un estado de regeneración en el que renace años después, nunca fallece del todo. Por lo que podemos asumir que es inmortal. Una deidad. Id Betal, de forma similar a Serneas, tiene habilidades que están bastante por encima de la de los legendarios comunes. A pesar de que no ha demostrado tener ninguna capacidad de creación, puede que sea su naturaleza malévola la que no le impulse a realizar tales actos. A pesar de ello, sigue siendo único y capaz de manipular la energía. Pero debido a que necesita la de los demás para regenerarse, podría no ser inmortal sin recurrir a medios externos. A pesar de este pequeño detalle, sus otras habilidades, el hecho de compartir exactamente los mismos estates que Serneas, no pueden sino ponerle a su misma altura. En cuanto a Saigard, puedo aceptarlo como mediador y como fuerza de la naturaleza para mantener el equilibrio mientras el dúo duerme, pero no puedo creer que sea una fuerza mediadora entre ambos, ya que con los stats más bajos, el taping en contra y el hecho de tener que enfrentarse a los dos a la vez equivalen a una derrota casi segura, por lo que sintiéndolo mucho... ayudante. En cuanto a los dos que quedan, me temo que mi información es demasiado escasa como para ejercer un veredicto seguro. Pero teniendo en cuenta a los stats del único miembro que conocemos en profundidad, con bastante seguridad diría que son o ayudantes o intrusos. Y con esto hemos terminado la andanza por los 51 Pokémon legendarios, clasificándolos por tipos, lore, habilidad e influencias históricas. Ha sido un enorme placer que me hayáis acompañado en esta investigación y de momento damos esta sección del universo Pokémon como concluida. Y para los fans de Pokémon que me estén viendo, no os preocupéis porque se haya terminado esta serie. Pokémon es un puto pozo sin fondo. Pokémon es un puto pozo sin fondo. Pokémon es un puesta ilícisto. Gracias por ver el video.